Eyau, si la entrevista es a capela, entonces yo me acuerdo de un artista de Venezuela que me llevó y fue de mi primera vez cuando estuve en un escenario en Serena en la Beer Fest y te digo de nuevo que yo no tengo ni un diploma, quizás yo no saqué mi cuarto medio pero estoy en medio de mi cuarto rapeando y tomándomelo en serio Estoy rompiendo patrones generacionales, escribiendo canciones en vuelos internacionales Salía con la night sin cordones de tribunales, ustedes juzgan mis errores, dediquense a ser fiscales Tú podías haber aprendido la métrica o las formas de jugar con las palabras pero si no lo llevabas a práctica todos los días no te va a salir tanto Voy a hacer algo nuevo pa' poner la gente en contra Dice que me baja, que me baje, no me importa Me quedo con la gente, soy un verdadero rockstar ¡Bien! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis Efra? Bien, gracias a Dios En un buen momento No te voy a decir que es mi mejor momento porque deben venir mejores cosas Pero estáis en un buen momento, ¿por qué? Sí, bien Bueno, igual por los resultados de las últimas competencias porque siento a la gente ahí conmigo más que nunca todos diciéndome Menor, yo siempre creí en ti después veo a la misma cuenta y tenía un comentario tirándome hate otro año anterior No, no ¿Es como parte del año? ¿Ha sido parte en general lo que se ha desarrollado últimamente en tu vida? Bueno, este año está recién empezando pero claro, desde el año anterior hasta este que vengo ya como retomando, por así decirlo si estuve un tiempo bien inactivo y ahora FUNE, entonces claro, podría decirse la temporada como temporada 2023-2024 de FMS fue súper buena y bueno, no solo en FMS también otras competencias he estado ahí presentes, las que he podido hablemos de la FMS Internacional ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Se lo damos en! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Spo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¿Cómo puede llegar igual este paso de ser subcampeón y ahora campeón de Chile? ¿Cómo te preparaste? ¿Qué sentiste? ¿Sentiste que tuviste en general como buen resultado de ti mismo? ¿Que lo diste igual también todo? Sí, claro sentí que obviamente súper buen resultado más allá del lugar, segundo lugar claro, la gente me dice a mí que soy el campeón de Chile que es un logro histórico igual el primer chileno en una final internacional de FMS ¡Tres! 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 ¡No quiero esto! ¡Dopamina se segrega! ¡Un push line nuevo a ver si lo agregas! ¡Soy chap GPT! ¡Te respondo todo y te dejo sin pega! ¡No! 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 me ha dado más seguridad porque sabéis que me pasó antes de la internacional que uno se pone en el mejor de los escenarios cierto me veo saliendo campeón pero a la vez te ponía igual en el peor de los escenarios uno no lo puede evitar y también decir ¡Pucha! y si no me va tan bien y si me va mal y si pierdo en primera o no en primera pero... y si no doy tan buen papel y esa inseguridad así como está la confianza siempre está este otro lado del nerviosismo y siento que ahora yo mismo digo ¡Puta! estás a tenerle nervioso diciendo y si me va mal y al final me va bien igual entonces siento que esto me sirve para sacarme un poco eso de encima y decir ahora tengo que ir con más seguridad que nunca Este tipo ya se agacha es creador de contenido que lo insulte Cacha que lo insulte a ver si así puedo perder yo soy Cacha después de esta ya ni puedes responder tú no eres un creador de contenido solo eres la creación de todos los resentidos si los argentinos esos que son agrandados que son muchos artistas y que están consolidados pero por eso es que todos son tan quebrados el artista me acompaña y el freestyle está de mi lado entonces me saqué un poco esos nervios que siempre están igual igual es rico el nervio si es que cuando estás nervioso es porque te apasiona lo que vais a hacer igual yo creo que todos los futbolistas antes de un partido está esa cosquillita ahí sí y aparte contra Laris también sí como tú igual sentiste esa final la sentiste igual como dura como en general te enfrentaste a él o sea una final siempre es importante contra quien sea que va y sea que va contra el mejor o contra una sorpresa de ese evento siempre uno lo siente muy decisivo y claro quizás está esto no sé si tanto en el freestyle pero en general por ejemplo en el fútbol está esta rivalidad de Chile-Argentina entonces creo que hasta hago referencia en un momento y sí está un poco la rivalidad se picantea pero claro desde el primer rival en octavo ya estaba así como ya este hoy tengo que ganarle a este tengo que pegarle fuerte entonces y más todavía en la final pues cuando veis que ya está ahí que ganaste las batallas anteriores como por así decirlo Vicente que si bien la gente te da harta energía se guardan un poco la energía para la final y en la final es donde más te te gritan y entonces hay harta euforia y todo se vivió bonito señoras y señores se viene la gran final te lo damos en 3 2 1 llego como un débil tengo te juro la technique en mi mente hoy vengo a ganarle a un perkin impertinente te lo juro se arrodillante mito el Pepsi Center tú no eres Messi practica y vuelve el Messi siguiente ¿quién sentiste que quería haber ganado? Larrick está bien ¿tú? mira te voy a ser sincero porque porque igual a mí no me gusta ni poner excusas ni nada entonces sentí que si bien después de la batalla o quizás al tiro ese mismo día al ver yo las publicaciones y los comentarios hay una polémica y me voy a referir de que la gente dice no es que misionero le gritaba todo a Larrick es argentino ya sabés que si puede ser que la gente tenga razón pero de ahí a que le hayan regalado la batalla a Larrick en verdad puta ¿para qué voy a ser tan fome y decir no si se la regalaron? si igual hay que reconocer el talento a mí me ganó una persona con ovarios a mí me ganó una persona con ovarios y me hizo mejorar en el escenario no me importa que tenga verga ovarios yo le gano a todos soy el jodido sabio es muy malo en este momento le gano la experiencia no pesa contra el talento a él no le interesa si tiene verga ovarios pero en mi mente alberga varios conocimientos entonces debo decir que si me ganó bien y que quizás si hubiera influido lo de misionero puede que sí pero ¿sabés qué pasa? que yo en la verdad estoy tan concentrado en escuchar a mi rival para contestarle que no me di cuenta de los gritos del misionero yo no lo vi así a mí no me afectó en el momento entonces si yo me hubiera dado cuenta quizás lo ocupaba para una rima te están gritando todo el animador no sé pero para mí pasó súper desapercibido y después me pido con estos comentarios entonces para mí bacán que la gente me banque y todo pero a mí no es necesario que me digan oye fue tongo la decisión estuvo mal yo ya me siento ganador yo ya siento que la gente está orgullosa de mí más allá de la decisión entonces respondiendo a tu pregunta yo creo que lo ganó bien Larry lo hizo bien e incluso quizás más que él haya pasado muy por encima en uno o dos patrones creo que en dos pasas del 4x4 de Lutz no sé si es que no me trabé no la clavé bien entonces ¿cómo se dice? a ver si no encuentro la palabra afecta igual afecta cuando en un patrón si bien en el anterior la clavaste y la gente te gritó y después el otro también la gente le grita y si tú tenís un patrón que no es tan explosivo eso dice mucho sobre todo en una final entonces el curado dice ah en este punchline no gritó tanto la gente ya vota menos puntúa menos oh no acaso no sabes lo que pasó el rey mono ahora mismo llegó lo siento menor el heredero del trono soy yo entonces hubieron unos patrones que ahí quizás los regalé por poco se me fueron y eso influye harto siento que igual puede haber sido eso ¿cachai? yo me equivoqué sí pero también él lo hizo bien o sea son las dos cosas dictadura de Fidel Castro si réplica ese arte pues entonces hago arte abstracto abstracto es mi relato vas a ver ahora cómo te saco buena técnica con el akinator querés ser el nuevo rey bueno al king mato ¿cómo se siente igual como todo este paso de que tú hayas descendido antes de la FMS ahora llegas subcampeón tremenda final pensaste que te va a pasar esto en verdad creíste que en algún momento de que iba a funcionar todo esto que estabas haciendo o sea siempre obviamente lo pensé y tuve la fe desde que descendí empecé a jugarme el ascenso dije ya si vuelvo ahora vuelvo con todo no voy a volver a me entendí a dar la cacha como se dice entonces como decís tú igual se dio esta narrativa de que yo desciendo justo en esta segunda temporada después me juego al ascenso hay una épica es un ascenso histórico porque la gano al último las últimas dos competencias del ascenso que tenía que ganar las gané y ni siquiera ascendí directo sino que tenía que ganar esas dos para ir a un playoff en el playoff me pego un batallón también con los mismos nervios que ahora en la final internacional de hecho se dan cuenta hablo primero que eran clones la cordillera pero no ca en esos patrones yo he ganado la nacional como los mejores y vos weón el torneo confederaciones torneo confederaciones porque tuve que juntar fe y fue confederaciones va a ganarle a estos weón a ver si el otro año jugáis el ascenso en las competiciones porque estaba ahí pues podía o ascender o quedaran en el playoff y no me iba a quedar ahí así iba con todo lo viví con harta presión ese playoff voy a la primera temporada y como te digo igual salgo campeón iba bien envalentonado quizás sintiendo a la gente conmigo y como te decía recién me ponía en el mejor o también en el peor de los escenarios pero más en el mejor que cambió para que el menor llegue ahí a la FMS a la final siento que quizás igual de alguna manera me sirvió esto de de haber descendido obvio yo preferiría preferiría nunca haber descendido pero también me me dio como un un tiempo a decir a ver que que estoy haciendo mal en mi estilo replantearme y saqué un estilo mucho más completo porque claro la gente a mí me destaca por mi métrica los juegos de palabras pero en toda esta temporada de ascenso donde tuve que viajar y tuve que viajar me acuerdo viajé a una Temuco después viajé a la final regional de Coquimbo que también la gané en mi región y entre todos esos estilos que te va a ir pillando en cada región digo ya si bien yo estoy jugando siempre a jugar con las palabras de repente si no tengo donde agarrarme de algo que el rival me la deje dando bote como se dice que a veces te la dejan ahí entonces tú la da y vuelta te hace la métrica que se dice si no tengo por donde hacer una métrica no la hago y simplemente clavo la rima que igual de válido o sea no todo hacen métrica sino que muchos hacen la barra que se dice que es barra aquí hago una aclaración mucha gente piensa que uno dice barra cuando la rima es buena pero barra significa cuando es con coherencia de la primera a la cuarta línea eso es una barra cuando desde tu primera rima hasta el final no tiene ningún relleno nada de más sino que todo es coherencia así con el Tom más encima el Wong cree que es profesor yo si sería un buen profesor hasta cuando el alumno me entrega odio yo le enseño con amor dije si no puedo hacer métrica voy a hacer barra me voy a dar el gusto o arriesgarme a que todo sea coherente y no dejar ningún espacio de relleno entonces dije ya ahora tengo barra y tengo métrica ¿me entiendes? voy completando el estilo formándolo más y me sirvió y esa fue la respuesta ¿dónde está? le pregunto a usted le pregunto al de acá y repetía dice que las repetías funcionan se subió al taxi y se nos bajó Arjona ¿dónde está? si yo hago freestyle guau yo veo respuestas hasta donde no las hay la respuesta ¿dónde está tanto que habláis? y ¿dónde está la propuesta? y ¿dónde está el push line? en el bar le sirvió igual este ascenso para llegar ahora al FMS con un estilo que si bien igual es mi estilo de jugar harto también lo puedo tomar desde otro enfoque ahora quizás tengo más puesta en escena cuando tengo que rimar con objetos con cosas que eso me complicaba antes es decir eso mismo como que ya igual hay profesionalizado tu pasión como que ya le lleva algo mucho más como más fuerte y a tus 21 años también como mucho más formado sí y es porque es necesario sobre todo en una liga como la FMS que es ahora es la liga profesional que hay de freestyle te piden que esté ahí con hartos estímulos de objetos de palabras entonces ya yo creo que hay que decirlo ya se profesionalizó esto ni siquiera es que está o que va para allá sino que ya hay una escena internacional incluso donde ahora uno gana la liga y se va a una internacional es súper bonito me siento una liga de fútbol que ya hay que ganar y te vas para afuera a representar ya se dio eso y ahí más que nunca uno tiene que demostrar que te lo estáis tomando en serio que eres un profesional de esto mucho se habla de que eres el heredero del trono asesino hay que decirlo tremendo también asesino tu sientes que así que eres el heredero del trono si mira esta particularidad del apodo del heredero al trono no sé si tu sabes que se da por una rima que yo digo un gata y dice que busca oro es el que es el mejor y yo ya no entiendo como se cumple la profecía si hoy día me corono yo vim de a matar al rey soy el heredero al trono en una 2 vs 2 donde voy con Pepe Grillo y uno fue bien y yo igual destaque más quizá y la gente se fue con esa sensación que siempre hay hartas polémicas cuando dicen que fue tongo que no votaron bien entonces ya perdimos algo medio dudoso y después me llama el team de España que había en la semifinal eligieron tercero y ahí me llaman a mí o sea lo tengo que haber hecho súper bien lo hice bien para que me llamaran ellos y me toca justo contra asesinos y yo le digo en una rima que soy el heredero al trono y ahí quedé como ya tildado poco menos es como mi segundo apodo después del menor el heredero al trono después también sube una historia donde te digan el heredero al trono y me pone el heredero al trono y yo la tengo en destacada porque para mí es bacán y ahí claro se dio un poco eso de que todos me decían el heredero después lo que te digo quizá en un momento tuvieron dudas pero yo volví a reactivarme y ahora más que nunca me dicen ni siquiera me dicen ya el heredero al trono sino que me dicen no menor ya estáis en el trono eso así que es bacán igual para mí entonces te sentí el rey o no es que el rey todavía no porque siento que que todavía faltan muchas cosas más por lograr entonces como te decía recién no te podría decir que estoy en mi mejor momento si bien dicen por ahí que estoy en mi prime puede que sea un prime de ahora pero quizás después va a haber otro prime más grande ¿qué es lo que se viene para el menor? pero no lo que se viene así como próximas competencias sino como ¿qué es lo que te gustaría hacer? ¿te gustaría seguir en el freestyle en general? ¿te gustaría muerte a la música? ¿te gustaría hacer otras cosas? porque igual tenés 21 años pues estás empezando justamente tu vida ¿qué es lo que sientes que se viene ahora? más en general como por no decirte las próximas competencias yo creo que en verdad me quedan para varios años en el freestyle ¿no? entonces creo que más que decirte algo en un futuro cercano mi proyecto a seguir quizás por lo menos unos 5 años si Dios quiere 10 quizás no 10 pero fijo unos 5 años más y por no decirte oye este año gano la Red Bull de aquí a 5 años me veo con varias internacionales ¿por qué no? siempre hay que apostar a lo más lo más grande decir que me va a ir bien no te voy a decir no, ojalá que ojalá que se dé ojalá que se dé no, voy con todo y en la música igual a seguir con todo así como la gente me apoya mucho en el freestyle y hasta me catalogan del mejor que soy el el que va a ganar todo siento que en la música no me dan tanto ese apoyo disculpa pero está bien es porque me tienen tan asociado al freestyle que me ven en otra faceta y quizás a uno le gusta tanto o a uno si le gusta y me dicen dale sigue sigue con todo pero sí es cierto que no tengo ese mismo apoyo en la música y aún así yo voy a seguir porque también lo hago como porque me gusta le agarré el gusto a la música incluso antes quizás al principio lo hacía porque me fuera bien y porque me fuera bien en la música y no me encontraba tanto conmigo en el estudio en la cabina así como me encuentro conmigo cuando estoy en la tarima y veo a la gente gritando entonces sentía que al grabar no era tan así que me ponía nervioso eso me costaba y ahora yo le agarré el gusto entonces voy a seguir haciendo temita sea que me vaya bien o no tan bien ojalá la gente lo reciba bien pero voy a poner harto de mi parte en cada proyecto invertir más quizás en los videos y que se vea que igual lo estoy haciendo en serio oye quien le diría que te pone nervioso en el estudio a pesar de estar cristaleando frente a miles de personas claro es cuático porque es distinto cuando voy al escenario si también estoy súper nervioso pero antes como te decía recién después ya subo y se me pasa porque veo que la gente está conmigo que quizás soy medio favorito del público y lo sé usar a mi favor también y en el estudio es más un espacio que tiene que estar concentrado cierto que hay silencio y que te metí a la cabina hasta el estudio el productor y cuando a veces he estado con otra gente en el estudio incluso les pido que salgan porque si porque no tiene que haber silencio más de que me guste o no la idea es que se escuche perfecto y al principio me costaba un poco pero ahora ya me he ido soltando más pero también obvio que me cuesta que no es como tirarse un freestyle al micrófono de hecho eh aunque a veces me dicen que soy igual rápido escribiendo yo más que ser rápido prefiero hacer algo bien hecho y demorarme una hora tres cuatro horas espero que quede bien un poco como que el Efraín está en la cabina así como en el estudio y el menor está ahí en el escenario te transforma igual se diferencia un poco Efraín ahí del menor que no es como que yo sea súper tímido y saco la personalidad en el escenario no yo tengo cualquier personalidad pero sí cuando yo estoy así quizás hablando en confianza o con los mismos freestyler en el backstage soy como más más simpático igual obvio y más como picado chistoso ya entonces estoy tirando la talla y te leseo estoy ahí siempre si te puedo lesearte te tiro la palanca como dice mi abuela mi abuela dice la palanca lo palanqueo sí los palanqueo a todos y ya me subo al escenario y de hecho cuando estoy esperando para subirme ni siquiera hablo con nadie porque estoy ahí escuchando al que está batallando antes de mí entonces esa transformación puede ser un poco del chistoso al agresivo y al que quizás ahora viéndolo quizás pueda aprovechar y de repente cuando otro se equivoque tirarla como del lado chistoso greciarlo pero no voy tanto por ahí último cerrando me dijeras cuál sería la rima de tu vida la rima de mi vida yo creo que podría ser esa del heredero al trono quizás porque ha marcado tanto y que la gente ya me me dice el heredor al trono pero es que lo que pasa es que hay rimas mejores ¿cachai? esa rima es buena pero más que esa sea la mejor rima ese quizás fue uno de los mejores como te digo uno de los mejores momentos esto fue antes de descender y todo yo estuve en una internacional y fue uno de los mejores momentos peak que tuve en esa god level pero claro esa no es la mejor rima y otra que quizás porque no te voy a decir una rima súper compleja donde te doy vuelta la y el de Lota me da lata rapea el lote no tampoco esa puede ser la de mi vida pero creo que una de las que me acuerdo ahora quizás después la cambio y en otra entrevista por decir que otra es la rima de mi vida o puede ser otra siguiente porque todavía no sé lo que voy a rimar después la que me acuerdo ahora en una exhibición en FMS Perú pero el año pasado cuando yo no estaba en FMS pero estaba en el ascenso y me estaba ya yendo más bien y me llamaron a varias exhibiciones en FMS Chile y en FMS Perú ya sin más rodeos te digo la rima que es en Perú y cuando digo no me acuerdo cómo la rimo antes con One y te digo mi abuela me dijo grandes problemas grandes soluciones esa rima que quizás no tiene tanto reconocimiento pero para mí me salió súper bonita me gustó porque algo que de verdad me decía mi abuela siempre acompañándote entonces sí, siempre la nombro la entrevista y todo porque la tengo súper presente entonces creo que también por ser de mi abuela que ella me dio la palabra que yo la ocupé de rima esa hasta ahora puede ser la rima de mi vida porque también va con sentido ¿no? sí, pues tiene un sentido sí Yau si la entrevista es a capela entonces yo me acuerdo de un artista de Venezuela que me llevó y fue de mi primera vez cuando estuve en un escenario en Serena en la Beer Fest pueden buscarlo lo que yo digo es con base yo nunca estoy inventando tienen respaldo mis frases yo me hago cargo de lo que se hace o se dice y ahora estoy en otros países viendo mi aterrizaje mientras voy escribiendo canciones en los aviones también estoy enfocado en mis improvisaciones en que hay críticas siempre van a haber opiniones pero nunca nos vamos a enfocar en lo fome o lo negativo siempre estamos positivos pongan para medirme un dispositivo que traduzca lo que digo para todos los idiomas pues es para todas las personas y te digo de nuevo que yo no tengo ni un diploma quizás yo no saqué mi cuarto medio pero estoy en medio de mi cuarto rapeando y tomándomelo en serio y cada vez que lo hago lo hago con más criterio ahora con la marca el Freestyle debería tener convenio de hecho así va a ser está más grande el Freestyle se profesionaliza también nos auspicia Sprite igual que Sprite nos auspicia para la Junta y pronto voy a ir de nuevo a hablar con mi Junta el JC eso sí que yo lo sé que cuando hablé con él le dije que me tengo fe y él también lo reforzó me dijo que siga adelante y que siga que se puede de culturizar el arte y profesionalizar también si era bastante distante el otro concepto de antes me equivoqué la palabra era profesionalizarlo y cada vez estamos más cerca de lograrlo ahora estamos en FMS también en Red Bull estamos en regiones en el norte también en el sur aunque represento Temuco también represento Coquimbo pero represento todo país soy de Chile lindo y ahora Chile de mí está orgulloso aunque también hay comentarios algunos envidiosos otros celosos otros se hacen los chistosos pero esto es ser artista esto no es por ser famoso muchas gracias muchas gracias por acompañarnos vale gracias vale bueno igual algo se hizo muchas gracias muchas gracias vale hermano gracias